20 dólares y voy a whisky, sigue seguido No whisky, no whisky, no whisky ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no, es mejor un vino, pues amor, es que lo que pasa es que, eh, amor, lo que pasa es que whisky, amor, whisky no la hace, que vengo a Patrick entonces para que tomarme, eso El whisky, no, no, a mí me va a caer, pero yo estoy con mi, con Winstrow, con Deca y con Kerm Buterorn ¿Qué es eso? Nadie sabe, es lo bueno ¿Qué es eso, amor? Y ya, mira, donen 20 dólares y compro un whisky, pero... ¡Ja! Yo no sé, mi amor, ah Un whisky, whisky Un old tie Pero el whisky no va a caer, pues... ahorita voy a activar, a ver los sites Puta, amor, es que el whisky yo me voy a emborrachar, ay, no sé Nos vamos a emborrachar y vamos a hacer huevas en streaming, amor. Y nos van a banir el canal. Nos vamos a... A Mixer. Vamos a poner Calla Cachudo, ¿ya? Para que me jodan. Eso, por ejemplo, es de peligro, pues. La mujer que nunca le han secado la vuelta a su enamorado. La mujer me viene. ¿Quién no ha hecho el amor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es más cachudo? ¿Quién logró el amor? ¿Quién era el amor? ¿Y tú qué gritas? ¿Tú estás loco? Calla Cachudo. Calla Cachudo, Calla Cachudo, Calla Cachudo, Calla Cachudo, Calla Cachudo. A ver, vamos a ver qué ítems me han regalado. Vamos a ver las 8 ofertas, chicos. Recuerden que me pueden regalarme cualquier cosa. Vamos a ver. Hola, papi, soy Chosica. Hola, Chosica, ¿cómo está? Te mando a esta hamburguesa para la bajada de Puebla Borrachera. Mira, amor, ahí tenemos la bajada ya. Una hamburguesa, puta, como si fuera real, conches. Gracias, Pico, por poner orden y exigir whisky. Su saludo a mi brother Anthony, el terror de los cabros. Del Colosur, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, youtube, punto B, diagonal, GK3F7CLM. Ah, eso. ¿Vamos a comprar, amor? No, yo me quedo. Tú compras, P. Tú compras. ¿De verdad que compro ese whisky? Vamos a jugar el tabo reto. Ok. Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, concha de tu madre, porque tan solo pasaba a dejarte mi bullita, mi querido mo. Tu sierra, no dejas palo parado, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, youtube, punto B, diagonal, Z8, guión, barra, baja, tech, viac, pn, concha, ano, jona, chir, li, pico, pinga, c, oco, ano, tetas, concha, colo, pinga, pene, chir, li, pene, poto. No, no insultamos, no insultas, tranquilo, tranquilo. A ver, ya. Saludos, Adelon, ¿cómo estás, papi? Vamos a tirar los regalos. Toma estos ricos cachos, papi, para que te lo metas bien adentro hasta que salga el saludo, putona. Puros cachos, me daño, me tiene un huevón, ya. Al menos me cacho de los héroes, pues, de mis héroes que juego. Toma, beba, lanza homosexual, el BLSF. Me quiere quitar mis sitios, mira. Me quiere quitar mis sitios, mira. Pendejo, ¿no? Vamos a bloquear esta gente, mira al pincho. Bloquea. A ver, a ver, a ver. ¿Va a venir Patrick? Patrick, ¿vas a venir? Tienes que venir, tienes que venir para ayudarnos a chupar. Estoy muy bien. Ciudad, te mando una fotito de pico, preparado de atún para que recuerdes. ¿Qué es eso? ¿Esa basura? Saludos. Gracias. Acnología. Beba, ahí te mando unos buenos sedes para que te guste. Ay, qué bonito sedes. Mira, qué lindo. Gracias, papi. Ya, amor, te voy a agarrar este sed, ¿ya? No, ese no me gusta. ¿Ya cuál quieres? El de la templa. Ya, eso te voy a agarrar este sed. Ya, de la templa. Gracias. No, no, no son sexo, amor. Son pantallas de carga. Ah, pendejo es. Me quieres ser la cagada. Pero igual, saludo, Josué. Hola, beba, te mando ese besito en el culito y esa culera para que se encandan las anacondas largas. Venga. Beba, agréame de peso. Soy primo de pico. Ay. No sé. ¿Qué? Mi primo dice, ¿cómo se llama mi primo? Muéstrame su límite. ¿Cómo es? Como primo que fue adotado. ¿Qué ha hecho? ¡Adiós, padre! Llegó mi padre. Mi cuñado, porque Winnie iba a ser... Luego colocas esta canción, bebita, adelantas al segundo 45. H-T-T-P-S-2. P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P-N-P de trapo Chicos, ¿por qué donan así? Supuestamente, o sea, no es Chirley la que está donando Quisiera que fuera ella así me gustaría meterme una mecha un round No es mentira, es mentira, chicos, es mentira por si acaso Amor, se ve la puerta rota Sí, chicos, justo hace unos días se ha roto la puerta Tampoco puedes fumar, no fumes No, no, cigarro, no Ya te dije, ya, no me molestes Ya te dije, ya, no me vas a molestar Yo te dije, no, no No, no, no No vamos a fumar No, no, solo por ahí tú estás loca No, no, no No, 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 nada que ver ¿Cómo vas a fumar si tú estás yendo al gimnasio? Date cuenta que nosotros Y que sea por hoy o no Entiende que el cigarro es malo Si no, mira la patria que se ha desmayado en 5 minutos haciendo fusional No, igual, no Además la plata, tú sabes que es la plata de... No sabes de qué, ¿no? Sabes, tú sabes muy bien Yo no sé, te digo nomás ¿Qué te regalas? No sirve ni mierda Toma beba Para que compres cartón y tapes ese hueco de tu puerta Ponte mi bullita Ponte mi bullita H-T-T-T-E-C-2 Puntos Diagonal Diagonal Y-T-U-T-U-T-O-B Esa serrana fea se hace a la que no fuma Pero que viene hacia glo 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 anoche Mano arriba los cat Puntos Palo palo palito palo palo palito posteida 1 Navito misio de mierda posteire 2 Pico perra de... De mierda posteida 3 Jona que rica estás Amor, es que Edgar te juro que me llega el pincho Te lo juro que yo lo odio Este tonto no eres, lo odio No lo quiero ni ver Ah, no te odio Edgar Hola Patrick, ¿qué estás? Edgar, te odio Edgar Yo eres lo peor, eres una escoria humana, una basura, me das asco Y me dices gorda y encima tú eres un gordo asqueroso Tu plata me da... No Vasito, vasito, vasito A la fin me tu eres... Tú eres puta mister huevón, causa, te lo juro, me das al pincho huevo Se supone que me vas a comprar, tienes que traer todo, peyelo, vaso huevo Ah, encima pues que con Coca-Cola, que estúpido Ay Dios mío, me estoy pa' esta piedra de pichos Hola bebé, te extraño, te acuerdas cuando me abría de nalgas y me la metías toda la pinguita carrico M Me gustaba como te movías y me dejabas la concha bien mojada, como extraño tu cama, bebé, tantas a manec Y das así, dile a la cachuda, es acaso, y tu amor Hola puneña de mierda, hola cocodilo del río Chillón, que rico poto que tiene esa chola empleada co Encha de su madre ponte mi bullita Mira un whisky con tapa de ron, chas madre, nunca viste Ya ves de mierda, ¿para qué le contestas? Cachucha pasa serrana, monstruo de mierda, tiene 18 y parece de 35, yo por lo menos tengo plata y me le Banto los calos que quiera, con esa cara a las justas puedes levantarte a lagarto con 12 centímetros de tira Es un hater Oye Edgar eres un conchudo de miércoles, entonces las chicas que están contigo solamente te quieren por tu puta plata Porque si no tuvieras plata, estuvieras solo, estuvieras a recho, sin tirar, sin nada Y encima eres feo, eres un feo de miércoles ¿Va a comprar tu whisky lo puteas? Mira que estás a por esa cusqueña perra chu Papi, saluda, saluda a la gente Chicos, les presento a mi amigo Patrick, que ya lo considero mi pata ya Él es mi causa, Patrick Y nada, antes me caí despeso, pero ahora me caí bien, de verdad Hemos conversado ayer, hemos estado ayer, hoy hemos entrenado juntos, puta paja, paja, paja Saluda papi, hola chicos, ¿cómo están? Saluda, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Saluda Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a aclarar sobre Winnie Así que, atentos más ¿A qué van a aclarar? ¿Qué van a tener? ¿Qué pasa? Que soy infiel, dice Por internet Que Winnie es infiel, dice Mira, me ha hecho cachudo Mira, la gente que dice, mira, Pico se va a tirar Dice, Patrick se va a tirar a Pico Oye, Patrick, es mi amigo No, o sea, yo no La gente, o sea, ¿cómo hablo? O sea, la gente es una mierda, pues Son unos tóxicos de mierda, de verdad Y lamentablemente, puta, ese es mi grupo, pues ¿Para qué Pico se recupera? No, ¿dónde? Está huevo ¿Mil dólares, papi? ¿Mil dólares? No Obviamente que no va a donar mil, puede ser ¿Mil dólares puede ser? De verdad, mil dólares y otra cosa ¿Vendes a tu placa por mil? No, mentira, jamás, jamás No, vendes a tu placa por mil, mira de acá Hay un juego bien chévere Que se llama ¿A quién cachas? ¿A quién matas y con quién te cazas? Ya, vamos a jugar a este juego, ya, amor Ya, pero no me quites, vamos a ver No Mira, Patrick Que mira, Patrick, amor Patrick, tienes que mirar Patrick, ¿estás mirando, no? Ya, ¿cómo te llama el juego, Patrick? ¿A quién cachas? ¿A quién? Matas y con quién te cazas Ya, a quién cachas A quién matas y con quién te cazas Vamos a poner Ya, vamos a poner primero tres chicos, ya A Galos A Chacalón Y a... ¿Cómo se llama? ¿A qué otro? Y a Jona Y a Jona A Galos A Chacalón Mira Galos Chacalón Y Jona, ¿ok? Ya Ahora todo empieza A ver, chicos, mira, chicos A ver, habla, habla No, mira, entra para el control ¿Qué tienes que ver? A ver Dile a esa puñaña ¿Cuántas veces te venías Dentro de mi concha Me ardía la concha Tanto cachar Tiac ¿Cuál, a ver? ¿Guerdas, bebé? Cuando me hiciste por primera vez El sexo anal Me dolió al comienzo Pero después lo hice Mos más seguido Y me gustaba Como entraba tu pinga Oh, yeah Chicos No, después No, no quiero un horita Porque me cerramos No te voy a responder Porque después Esos clics Lo van a estar envatando A otros grupos Como de otros chicos Y van a estar Creando Controversias ¿Qué habla esta serrana fea? Se alucina Porque se levanta Al lagarto Con cachos Me avisa Sitiabor Res de Sideral Para presentarte A mi perrito Yo me cacho Sideral Mato a Pico Y me caso Compatri Seca Y ahora sí No voy a volver A responder Chao papi Saludos para el gordito Amor No, la voy a responder Mejor No respondas Seca Porque te juro Que cada cosa Que tecleas Con lo que tecleas Me limpio el culo Firme Te lo juro Porque tecleas Cada huevada Llega al pincho Llega al pincho Te juro que vas al pincho Bueno Yo puedo hacer Lo que a mí me da la gana Yo tengo mujer Una mujer puede ser Lo que ella quiera Mujer es mujer En cambio tú eres hombre Si no tuvieras plata Estarías solo Gordo Y virgen Pendejo de mierda Ya Vamos a jugar Se escucha Se escucha Se escucha Es que no vamos a cambiar Cada rato Y no vamos a tenerlo en la mano Pues se escucha Ya Empieza tu patria Ya ¿A quién me cacho? ¿Con quién me caso? ¿Y con quién? ¿A quién matas? Ya ¿Cuáles eran los tres hombres? Galos Jona ¿Y qué? Chacalón Ah Chacalón Jona Y Galos Ya la firma y mato a Jona Mato a Jona Y ahí Te cachas a Te cachas siendo que le das por el culantro Porque los tres son hombres ¿No? Qué asco Me cacho a A A Chacalón ¿Y quién más era? Galos A Galos Y a Chacalón Con Chacalón me caso Porque puede ser varios Tú, Angélica Ay, yo me cacho a Jona Jona te cacha Porque no es Jona te cacha Jona me cacha Mato a Chacalón Y me caso con Galos Me caso con Galos Puta, yo cacho a Galos Mato a A Jona Y me caso con Chacalón ¿Por qué matas a Jona si es tu amigo, Amo? No, está bien Los cabros mueren, carajo Ya Ay, pero ¿es ese video que subió Jona? A ver, la verdad No, no he visto Cuando le comienza a chupar Una botella de Coca-Cola Y comienza a enseñar Ah, sí, la había La última, la última Con puras mujeres Y con puros hombres Ya Unas puras mujeres Vamos a poner A Whitney No A Whitney Un saludo para los patrocinadores Están Me han patrocinado dos personas Saludos, papi Vamos a poner a Whitney A Lágrima Y a mí Yo, Lágrima Y Whitney Ya Ya, empiezas tú Yo cacho a Whitney ¿Qué? Pero me voy a casar contigo, ves Pues no me pregunte, espera, mira Escúchame, mira Vamos a hacer eso, escúchame Me estaría siendo infiel No, escúchame No, no Mira, no Es que no es eso, pero amor Escúchame, mira Tú tienes que ver la razón Supuestamente es casa Si te vas a casar con esa Mira, cache Es una noche de sexo Nada más Es sexo O sea, te cacho y ya nunca más te veo ¿Entiendes? Casarte Es un problema con qui Y te vas a casar con qui Puedes tirar más adelante No, es tu vida ¿Entiendes? Y matar Es matarlo Aniquilarlo ¿Entiendes? O sea No, es que tan que tiene mal Es la verdad Mira, yo me caso contigo, mi amor Cacho a Whitney Y mato a Lágrima ¿Tú? ¿Yo? A Lágrima no la conozco Mato a Lágrima ¿Y te casas con quién? Me casas con Whitney Y cachas a mi enamorada Ya, ese más pendejo Ya, Pepe Pero Ya, Pepe Se va a casar con Whitney Pero ya ve ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se va a casar con Whitney Pes amor Ya, tú no vas a responder Porque eres mujer Yo sí quiero responder A ver, ¿con quién te cachas? Yo mato a... A J No, me mato No, o sea Esa es mi nombre Yo me cacho a mí mismo Porque es muy rico Ya, te metes tu dedo Me cacho sola Porque es muy rico Después Me caso Con Lágrima Y mato a Whitney Porque no la conozco Porque con Lágrima Así la conozco Ah, ya Entiendo Entiendo A ver Escribe André Ya Vamos a recibir los regalos Ya, tranquila Cuando no seas Hater ¿Qué me has dicho hater? No seas re negativo A ver Los cachos Que te puso la chirle Puta madre Todos me regalan cachos No Toma, beba Para que pongas el tatuaje En el culo de pico Y no se vea la celulitis Saludos, analogía Hola, bebita Gracias por hacer El stream Con tus pentejadas Haciendo a reír A muchos de nosotros Agregame Para regalarte luego más Hola, baby Mándame solicitud, papi Yo no puedo agregar, creo Toma, beba Aquí te mando Una botella de mi pichi Qué pendejo Y enverrar una botella de pichi Qué será, weón Beba Unos cachitos para ti Y se le puede preguntar a pico Ah, weón Cuántos para cachar Toma, putosita Gracias, papi Carlangas Un abrazo Warlo me gusta Estoy con los warlo Ya no hay más, chicos Ya saben que pueden regalarme Cualquier cosa, chicos Por el link Puede ser que los retos Los ponga la gente Ah, los que donan Claro Los retos los ponga la gente No, que si me mando un reto Que perreta, weón Besarme a Patrick Con cachar con Patrick Y después de golpe Obviamente Ah, ya O sea, otro Patrick y yo Jamás Obvio Jamás Jamás de vivo A ustedes dos Si supiera esa serrana de mierda Que ya tuvimos nuestro encontrón Jejejejejejeje Cachuda conchadeto Madre, no sabes Como sideral Me abría las nalajas Y metía su pillita Y por último Si eres hermosa Tanto como mi caca Bebas y te vas del viaje Con Patrick a la selva Y en pleno bosque Una serpiente Muerde a Patrick en L A punta de la pinga Succionarias el veneno Para salvarle la vida O lo dejas morir Responde Beba Y Piku Si te vas del viaje Con Patrick a la selva Y en pleno bosque Una serpiente Muerde a Patrick En la punta de la pinga Succionarias el veneno Ah, la verdad Esa pregunta ¿Te deja? O lo dejas morir Responde Y mucho me salvaría Porque en mis causas Yo te dejo morir A la firme Porque o sea A mí Si fuera su caso A él también Lo dejaría morir Porque no me gusta Chupar Esto Entonces No lo haría jamás Y Ya Los dejo morir a los dos No, yo tampoco No chuno Por nadie Es que yo no tengo No, o sea No pruebes Yo le doy pruebes Yo soy un marido Yo soy un cabro Que me lo ¿Qué estás? A ver que no Oedeva de mierda Cuando pones meta Para que te rajees Tu pared Parece cuarto de Telo J.A. Hola Es no sugar Es no sugar Es el tercer puesto Que ha donado Doscientos cuarenta y un dólares Saludos papi Chirobe ¿Cómo estás baby? Hasta ahorita Fabricio está ganando Hola Carolina ¿Cómo estás? Nina Pau ¿Quiere venir? Nina Pau ¿Qué dice? Para que esté con Patrice Si me dono 50 dólares Te lo juro Que lo voto J.A. No, mentira ¿Cómo lo voy a votar Mi cabrón? Yo me voy J.A. Mentira Nada chicos Si te doy 50 cocos Lo que hago ¿Sabes qué es? Bailamos los tres Achevaya Danzera marinera Nos vemos en la próxima Cacanero de mierdas